Sangre de las amapolas Poema de historia familiar Que llamé así En respuesta al primer fragmento De otro poema creado por mi primo El poeta ragiomontano Ernesto Rangel Domene Él con motivo de una convención familiar A la que asistieron más de dos mil asistentes De nuestra misma sangre Domene Y posteriormente en un viaje que hice a España Con mis dos hermanos Ernesto y Carlos Acompañados de nuestras esposas Y fuimos de Madrid a Villena Alicante A conocer el origen de nuestra sangre En Villena Y el campo Mientras recorríamos el camino El campo de la mancha Al atardecer Estaba cubierto De amapolas rojas Que yo identifiqué Con nuestra sangre Domene El poema hace alusión A un sentimiento común Familiar De nostalgia Del origen de nuestra sangre El fragmento poético De mi primo Ernesto Rangel Dedicado A la guerra civil española Iniciaba diciendo así Cuando abrí los ojos Corría un río de sangre por el mundo Las balas Escribían sobre los muros Siniestros garabatos Jeroblíficos de muerte Y al cabo de los días Toda la tierra temblaba desgarrada España En guerra Estremecía sus santos valles Sus anchos valles Y bruscos Montañares Entonces Siendo niño Prometí buscarla Y yo Le contesto en mi poema Cuando los ojos abrimos España se hallaba en pena Pintándose de escarlata Cada almena Del castillo de Villena Muchos cuerpos de azucena Y rostros De piel morena Ríos de sangre Que desde una afluencia extraña Bajaban bañando A España Sangre de los misereres Mil tardes Mil tardes Mil tardes De atardeceres Primo poeta Cuando los ojos abrimos España bañada en pena Veía correr otros ríos de sangre Por nuestras venas Sangre Que sigue corriendo Cuando canta Con vidrios en la garganta Sangre de las amapolas Que se quedaron tan solas Junto al castillo del moro En la provincia española Hay recuerdos de amapolas Y buscabas esa sangre A mi sangre Amapolas en el río Que es un cantar Que es el tuyo Y es el mío Tú buscabas a mi sangre Sangre que sigue corriendo Por nuestros mutuos recuerdos Ancestrales Que llora por los palmares De mediterráneos mares Nuestra sangre Canta y llora Porque añora Contemplar en cada aurora Los almendros Y las rojas amapolas Que se quedarán tan solas En la provincia española Dejó su alhambra Boabdil Y a nosotros A nosotros nos dejaron Sin levante Sin villena y alicante Sin guadalabiar ni júcar Sin el jolgorio caló Sin galanura ninguna Sin una copla en la cuna Sin festejos Ni comparsas Sin la romería El santuario de la Virgen Y si nuestro mayor tesoro Que es el perfil de la luna Zarracena Sobre el castillo del moro De Villena Todo el califato Reino Y si nuestras amapolas Grana y oro Que se quedaron tan solas A Boabdil Lo echó Fernando de Aragón Y de Castilla Con la espada A nosotros La aventura De conquistar La aventura De una América Soñada Hay sangre Que Jimmy canta Con vidrios En la garganta Recuerdas Las amapolas Las añoras Hoy conozco Porque lloras Sangre de generaciones Derramadas Por el alfanje Y la espada Por el amor Y la culpa De los moros Y cristianos Sangre humana Hermana Sangre judía Y romana Revuelta Con maometana Y visigoda Sangre gitana Y cristiana Pecadora Sangre mora Que se redime En el canto De la aurora Como resucita El sol El levantino Español Campo De las amapolas Que se quedaron Tan solas Prismas sangrientos De Adán De caínes Y de abeles De muslimes Que engendran Bravos lebreles Un beato Y un sultán Sangre de viejos profetas De patriarcas De poetas Y de acetas Que suenan Que suenan Con el peñor Del Sinaí Con la arenosa Llanura Bajo la bóveda Oscura Del turquí Cielo Bordado De pleyades Sangre Sangre de rimas Y cantos Pendencias Y desencantos Oh virgen De las virtudes Oh talmude De donde vienen Las olas De esta sangre De avalancha Que regó Con sus coronas Rojas De las amapolas La campiña De la mancha La honorable Sangre buena Que bebieron Los peñascos Del castillo De Villena Sangre hermana Quien te pudiera Decir Mañana por la mañana Nos vemos Tras el monte De Almenara Cerca del Guadalquivir Para cantarle A la Córdoba Andaluza Y soberana A la princesa Moruna Con los juglares Del Cid Después Que caiga La luna Bebiéndonos Toda España En una aurora Temprana Sangre hermana Quien te pudiera Decir Mañana Por la mañana Sangre de voces Canoras Joviales Y abrazadoras ¿Por qué Llorando Cantáis Si no es Por las amapolas Que se quedaron Tan solas Mil sangre De atardeceres De hombres Y de mujeres De tu hermana De mi hermano Del linaje valenciano De donde eres Venas de los misereres De tu madre De mi madre Cuerdas Cuerdas de guitarra Y sangre Templadas En tierra Indiana Extrañando Sus quereres Mil tardes Mil tardes De atardeceres De mi abuela De tu abuelo Hermanos Del mismo padre Sebastián Descendientes Descendientes De don Juan De domené Que se fue A servir Al rey Don Jaime De aragón Sangre De los misereres Sangre De conflagración Y atardecer Que suspiran Por castillos Y una copla De mujer Domene Es apellido Que como un cántaro herido Llegó rodando De Villena A Villena Desde Francia En Francia Nació ese río Que pasó por Cataluña Sembrando casas En Vic Y en Gerona Si su alcurnia Había perdido Sebastián No se dio cuenta Pues prefería La flor Y el ruiseñor A un título De compraventa Porque encontró Su amalgama Verdadera Fundiéndose En el tesoro Y en la hoguera Del rey moro Sabio fuiste Sebastián Cuando te uniste Al Milán Porque el Milán Es hoguera milagrosa De milenarios Desiertos No es un azahar O una rosa Simplemente Es un dátil En los labios Y es una brasa En la frente Bisabuelo Sebastián Si tú estuvieras aquí Que amapolas Brotarían Con ríos de sangre O sin ríos Pero tú No estás aquí Bisabuelo Sebastián Madre Manuela Milán Madre de mi sentimiento Bisabuela Bisabuela De los egríes Ojos negros De las uríes Bella urí Vivimos tu testamento Un mismo temperamento Marroquí No nos faltaría El castillo Con su luna Si tú estuvieras Aquí Por eso Primo Poeta Nuestros versos Se confunden Y ambos Cantamos Así Por eso Se identifican Una y mil Sangres Hermanas De la especie Valenciana Que renacieron Aquí Y ha mucho Tiempo Que fueron Engendradas En España En el viejo Cacerío Que ve el Castillo Del Moro Por eso Primo Poeta Ambos Cantamos Así Sangre De las Amapolas Que se Quedaron Tan Solas Junto Al Castillo Del Moro En la Provincia Española Hay Recuerdos De Amapolas Hay Sangre Que gime Y canta Con vidrios En la Garganta Recuerda Las Amapolas Las Señoras Hoy Conozco Por qué Lloras Son Gracias por ver el video.